Música de Cámara En primer lugar, por la difusión, porque esto nos ayuda a invitar a que la gente venga a compartir este gran trabajo que hace la Casa de la Cultura, esta apertura que hace para lo que son los grupos de cámara, dando especial énfasis en lo que es la música académica. Música de Cámara Hacemos repertorio tanto vocal como instrumental de estos grandes maestros, algunos un poco más desconocidos de principios del siglo XVII y actuamos con un instrumento de época que es de mi propiedad, una espineta, que es una especie de clave, digamos, antecesor del piano y que, digamos, es una réplica de un instrumento que está en Francia. Música de Cámara El repertorio que nosotros hacemos es bien particular y es música antigua, early music. Es música de época del siglo XVII, del siglo XVIII. Lo hacemos con un instrumento de época, con afinación de la época que es distinta a la que se usa ahora. Las articulaciones y todo el lenguaje musical de la época es distinto. Se cree que es distinto porque tampoco hay grabaciones de la época, pero de acuerdo a algunos tratados, algunas investigaciones, se ha podido llegar a ciertas sospechas de cómo debería interpretarse esta música. Música de Cámara Tenemos el dúo A la Breve, que es de piano y guitarra. Después tenemos el grupo Mishki Sax. Son un grupo solo de saxos. Saxo alto, barítono, bajo, preciosísimo, con otro tipo totalmente de música. Y para terminar esta noche vamos a hacer con el quinteto de brass, también instrumentos de metal que nos van a hacer vivir, porque cada uno trae un repertorio maravilloso. Música de Cámara Una réplica de un instrumento denominado espinel de 1763 son algunas de las sorpresas que les trae este festival, que se desarrollará del 2 al 5 de agosto en las instalaciones de la Institución Cultural de Ecuador. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Chiluisa Palacios. Música de Cámara Música de Cámara